La gente sube a las redes sociales. Es la cosa, es la cosa. Vamos, 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 vamos a verlo, vamos a verlo. Dame ver el primer meme. Vamos a verlo. Mira. Ay, no. Del 2019 al 2019. Mira para allá. Bendito, pobre Pierluisi. Déjame ver, déjame ver el otro, déjame ver el otro. A ver. Mira, mira, mira. Mira, ese colguine, dos días de gobernador. Dos días de gobernador. Eso es un record. Sí, sí, eso es un record. Dame el otro, dame el otro. A ver. Mira, Flash, el gobernador relámpago. Ay, no, gente. Pero así, no así. Dice, alete, roquilete. Alguien me puede avisar si aún está disponible el gustazo de Fortaleza, tres días y dos noches con propia Luisi. Ay, 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 ay. Déjame ver, déjame ver el otro, déjame ver el otro. A ver. Déjame ver el otro. Ah, hola, bebés. Me extrañaron. Aquí estoy. I'm here. Aquí estoy. Ay, Wanda. Ok. Ah, mira, 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 mira el otro, mira el otro. No, no. Mira el otro. Si acaso llega Jennifer. Mire, la Fortaleza. Ahí está. Tres trozos de queso meso. Ay, no. Cri, pic, cri. Ay, no, mire el otro. Mírate, mírate el director suave. Espérate, suave. ¿Qué es eso? Traspa y gana. Gracias por participar. Mira. 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 Está bueno ese. En la Opa y gana. ¿Qué es eso? En la Opa y gana de la gobernación. Ay, güey. Le salió en blanco. Le salió en blanco. Hay algo más, hay algo más. A ver. Ah. Uy, qué es la Fortaleza. Mira, mira la Fortaleza. Mira eso, mira. Mira, mira a Georgie y Chaño. Ay, Dios mío. Mira la carita de Pierluisi. Me encanta la carita. Oye, pero eso fue un beck a huichó a Pierluisi. Ay, oye. Oye, que en ese cobernador se le dio un día, por lo menos. Ay, hay más, hay más, hay más. Ay, ay. ¿Qué pasa el próximo cobernador? Oye, Rocky, Rocky, en menos de una semana, tres gobernadores. Esto ha sido increíble. Este país es una parodia. Exacto, no, es increíble. Vamos a ver el otro. Vamos a ver. Dando la vuelta y dando la vuelta. Mira esto. Mira esto. Ahí estamos Tomás. Ahí estamos Tomás. Jennifer. Y doña Wanda Vázquez. Y Wanda. Esa es la pregunta, señores. Mire, vacilando, vacilando. Pero ahí es. ¿Quién se quedará? Wanda Vázquez, Jennifer. ¿Ok? Mire, solo vine aquí a pasar un wiki. Me vacile. Ay, señor. Bueno. Solo vine aquí a pasar un wiki. Bendito, me da pena, me da pena. Es cierto nada más ahí. Exacto. Vamos al próximo, va al próximo. Ahí está, ven. Hello, Ricky. Dime, gobe. Me votaron a mí. Dame, ¿qué le dice? Hello, Ricky. Dime, gobe. Ah, me votaron a mí también. Bendito. No, no, no. Y la tristeza es las vidas que grabamos, hermano. Vamos al casino. No, no, no. La tristeza y menos que me voy a conseguir Luis es que no hubo ni siquiera una pelea de boxeo para invitar sus amigos a golpear. un juego de un video mira mira no vacile que tiene la trompeta esa bueno señoras y señores